Bueno, más asuntos. El Hospital Virgen de las Nieves de Granada acaba de realizar una operación, atención, pionera en el mundo. Gracias al trasplante de una vena de un donante fallecido se ha logrado un tratamiento efectivo para pacientes que sufrían incapacitación tras una trombosis, algo que hasta ahora no tenía cura. Cuando el equipo del Virgen de las Nieves ha tenido la vena de un donante ha hecho dos cosas, gracias a la ingeniería de los tejidos. Esa vena sana de este donante se decelulariza, es decir, se le quitan sus células y esta vena decelularizada se vuelve a recelularizar, se le vuelven a implantar las células del paciente que va a recibir este segmento venoso. Él recibe una vena sana y por tanto eso comporta una mejoría en su calidad de vida. La intervención se hace a un paciente que tiene un grave síndrome postrombótico. Un grave síndrome postrombótico significa que ha tenido una trombosis antigua y la vena, la vena femoral ha quedado pues desnaturalizada, ha quedado sin válvulas. El ensayo clínico que se encuentra en fase 1 en España implicará la participación de 15 pacientes que se reclutarán en los hospitales andaluces. Gracias.